Hola gente de Youtube, adictos a lo curioso, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Kenny Elking, comencemos. Atención. Las leyendas, videos, creepypasta o cualquier contenido mostrado en este video fue sacado de la web, si usted es menor de edad se recomienda la discreción del espectador. Espíritus del parque. Esta es una leyenda, ocurrida en el parque Los Berros, en Xalapa, Veracruz. Hace varios años, cuando este parque aún seguía siendo un poco solitario y las ramas oscurecían la sombra, el parque era visitado frecuentemente por un pareja de enamorados, que vivían muy cerca del mencionado parque. Un día, de repente aparecieron los dos muertos y acuchillados, junto a ellos estaba un joven sacerdote también muerto. Rebeca, creo así se llamaba, era una joven que había vivido por el parque toda su vida, tenía una madre que era muy religiosa. Siempre iban al convento los días festivos y los santos. Una vez, Rebeca en su escuela conoció a un chico nuevo, que le parecía de muy buen comportamiento. Le gustaba y se empezaba a llevarse bien con él. Con el tiempo fueron novios. Al siguiente año de la escuela, estaban en la preparatoria, este joven, le dijo a ella que tendría que salir de la prepa, por prestar servicio con su tío, que era sacerdote de la iglesia, que precisamente era en la que la joven, acompañaba a su madre todas las tardes. Entonces ella, sin ponerse triste, le dijo que no habría problema, ya que ellos podrían estar juntos otra vez, cuando él saliera de su servicio. Sin embargo, pasó mucho tiempo y aunque la chica veía a menudo al joven en la iglesia, ella sentía que la había olvidado y que se había dedicado por completo a ser servidor de la iglesia. Así pasó el tiempo, hasta un día, el tío del joven, le dijo que su trabajo de servicio había terminado, que si quisiera podría salir del templo o seguir sirviendo a la iglesia. El muchacho por fin vuelto religioso, decidió seguir trabajando en la iglesia pero sin dejar de pensar en la muchacha. Un día, extrañado de que ella ya no iba al templo, decidió visitarla a su casa. Al preguntar por ella, su madre le dijo que no estaba y que por el momento, ella se encontraba afuera paseando con su novio. Esta noticia mortificó al joven, pensando que efectivamente Rebeca se había olvidado de él y lo dejó por otro. Ciego por el amor y la locura, cuanto más tiempo pasaba en el templo, más su corazón se hacía mortalmente enfermo, por un amor que no era correspondido. Entonces, una noche, que salió del templo, tomó una decisión para ahogar sus sentimientos hacia Rebeca. Buscó una cantina, que se encontraba cerca del mencionado parque. En ese parque donde Rebeca solía pasear y pasar las tardes con el joven, ahora moribundo de amor y ciego de furia. Ya como en la medianoche, salió todo subido por el alcohol y ahogado por sus penas y sentimientos. Entonces vio una cosa que hizo que sus ojos explotaran casi de sorpresa. En el kiosco lejano del parque, a la luz de un farol, estaba una pareja sentada, descansando tranquilamente. El joven sintió curiosidad por saber quiénes eran y entro hecho un demonio entre los arbustos del parque para ocultarse y se acercó al lugar del kiosco. Ahí estaba Rebeca, su alma gemela, su gentil dama, la chica que lo quiso como nunca y que ahora abrazaba a otro tipo con sus delicados brazos. La mente del joven en la oscuridad, mirando esa escena, lo hizo enmudecer de furia, entonces, sintió algo en su bolsillo, traía consigo un gran cuchillo que utilizaba para cortar cosas en el templo. Su mente amargada y dolida, y ahora diabólica y vengativa, planeó otra cosa. Rebeca y su nuevo novio, se levantan de esa gran barca de piedra, que aún sigue viéndose en este parque. Se levantaron, se miran por unos instantes, se abrazaron y luego el beso, el beso, el beso final para los amantes, el último beso para Rebeca. De repente en todo el parque se escuchan dos gritos de dolor, horribles. Allá lejos en el gran kiosco del parque, el piso se halla ahora manchado de un gran charco de sangre. Dos cuerpos están encima uno de otro, atravesados por un gran cuchillo. Una mano, que pertenece a un joven que encontró su venganza y que al mismo tiempo llora por su maligna suerte, se encomienda ante ellos. Coloca el cuchillo en su cuello y cierra los ojos. Segundos después, otro grito se escucha en el parque, luego desaparece. Después el silencio, un silencio total. Desde entonces, se cuenta que en altos minutos y horas de la medianoche, los días nubosos de esta ciudad, en el parque de los berros Miguel Hidalgo los atrevidos paseantes que pasan por ahí a esas horas, logran ver a una muchacha de ojos tristes, buscando algo. Logra atravesar árboles y augustos, y desaparece como mierda. Asimismo, aparecen dos tipos, uno buscando también y otro con un cuchillo en sus manos, camina lentamente y se lamenta con murmullos terribles. Estas apariciones desaparecen justo al dar las dos de la madrugada y desaparecen envueltos en una extraña niebla negra. Muchas gracias por ver el vídeo, si fue de tu agrado, regálame un like, comparte este vídeo en tus redes sociales, suscríbete si aún no lo has hecho y se parte del Team Kingly, y si ya estás suscrito activa las notificaciones para que seas el primero en ver mis vídeos, nos vemos en un próximo vídeo, cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!